La Diputación de Guadalajara ha aprobado la convocatoria de 94 plazas de estancia en la Residencia de Estudiantes para el curso académico 2021-2022. La oferta de plazas incluye 36 en habitación individual y 58 en habitación doble para alumnos de estudios universitarios y de bachillerato en ciclos de grado superior o medio, matriculados en centros ubicados en la ciudad de Guadalajara y que no tengan su domicilio en la capital de la provincia. Para optar alguna de estas plazas, los estudiantes deberán ser mayores de edad en el momento de realizar la reserva o adquirirla a lo largo del curso académico. Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes. Los alumnos que ya hayan tenido plaza en la Residencia de Estudiantes y que quieran renovarla podrán pedirla desde el 1 hasta el 18 de junio de 2021, mientras que los aspirantes, por primera vez a una plaza en estas instalaciones, tendrán que presentar su solicitud entre el 21 de junio y el 15 de julio. La Diputación de Guadalajara pone la Residencia de Estudiantes del Complejo Príncipe Felipe a disposición de los estudiantes de la provincia siguiendo el principio de igualdad de oportunidades con el objetivo de ofrecerles un alojamiento a un precio asequible en la capital.